Amigos, ya está listo el mejor resumen sobre las noticias más importantes en el mundo de los videojuegos. En los últimos días ha habido información muy interesante, como por ejemplo, más detalles sobre las conferencias que las compañías están preparando para este E3 2021, además de que también se han confirmado nuevos juegos para Switch, así como el regreso de importantes sagas pertenecientes al género de los First Person Shooter y al género de lucha. Todo esto y mucho más a continuación. ¡Comenzamos! Hablando un poco de Zelda, hace poco se detalló todo el contenido DLC que estará llegando a Hyrule Warriors Age of Calamity durante este 2021. La primer ola estará disponible durante junio e incluirá un catálogo de personajes ampliados, nuevos tipos de armas, nuevos desafíos en el laboratorio y nuevos enemigos. Por otro lado, la segunda ola llegará en noviembre y añadirá todavía más personajes, así como nuevos escenarios y habilidades de combate. Recuerda que este DLC tiene un costo de 25 dólares por medio del pase de expansiones. Y por si aún no te has acostumbrado a escuchar los impresionantes números que está cosechando Switch, aquí tienes un nuevo informe. Según los últimos datos, la consola híbrida de Nintendo logró vender 5.8 millones de unidades durante el primer trimestre del 2021, cifra que significa un aumento del 12% si la comparamos con lo logrado en el 2020. Ahora bien, estos números adquieren mucho más significado si recordamos que Switch no está sola en el mercado. Por ejemplo, Xbox Series X y S acumularon 1.3 millones de consolas y PlayStation 5 solo 2.83 millones de unidades en el mismo periodo de tiempo. Con esto, queda claro que la propuesta de la Gran N sigue siendo insuperable, aunque también hay que señalar que la escasez de elementos electrónicos está afectando seriamente la producción de las consolas Next Gen. Pero bueno, como bien sabes, los juegos son lo que en verdad deja dinero, así que siempre es importante conocer cuáles han sido los más vendidos. En esta ocasión nos centraremos en el territorio japonés. Por ejemplo, la famosa revista Famitsu ha informado que del 10 de mayo al 16 de mayo, Resident Evil Village fue el juego más exitoso en las tiendas de aquel país al acumular 35.045 unidades desplazadas. Después de esto, lo que más llama la atención es que del segundo lugar al décimo lugar, todos son títulos lanzados en el Nintendo Switch. Monster Hunter Rise se quedó con esa segunda posición al vender 34.178 juegos, seguido de New Pokémon Snap y sus 17.593 unidades, y Ring Fit Adventure con 13.970. Si te preguntas quién se quedó con el décimo lugar, pues nada más y nada menos que Super Smash Bros. Ultimate. Ahora bien, los fanáticos de los juegos de lucha estarán muy emocionados con la siguiente noticia. Resulta que SEGA ha confirmado que el próximo 27 de mayo será la presentación oficial de lo que hasta ahora se conoce como Virtua Fighter eSports. El presidente de SEGA llegó a mencionar que este proyecto se trataba de una conmemoración al 60 aniversario de la compañía, así que todo parece indicar que podría tratarse de un auténtico juegazo. Esta saga creada por Yu Suzuki fue una de las más emblemáticas de la historia, presentando incluso al primer título en 3D dentro del género. Su última entrega fue en el lejano 2012, así que ya te imaginarás la importancia de este anuncio. Y a semanas del E3, ya se empiezan a dar más detalles sobre las conferencias que están preparando las compañías. En ese sentido, una de las que más llama la atención es la de Xbox, y todo porque en los últimos días la marca ha mencionado que sus estudios están preparando varios juegazos que sorprenderán a todo el mundo. Del lado de Bethesda, en un inicio se mencionó que a pesar de que el estudio ya es propiedad de Microsoft, su conferencia en dicho evento podría estar al margen y completamente separada de la de Xbox. Pero al parecer las cosas serán completamente distintas, ya que el medio Le Figaro ha podido entrevistar a Matt Booty, director de Xbox Game Studios, y ahí él mencionó que las dos compañías celebrarán un evento en conjunto en las próximas semanas. Lamentablemente no se ha especificado el día exacto, pero es casi lógico que esta conferencia tendría que llevarse a cabo ya sea en el Summer Game Fest, que arranca el 10 de junio, o en el E3 del 2021, que se celebrará del 12 al 15 de junio. Ninjala, por su parte, no ha dejado de cosechar éxitos desde que fue lanzado hace tiempo. Hoy, el estudio encargado de su desarrollo ha comunicado que este Free-to-Play de Nintendo Switch ya ha llegado a la cifra de las 7 millones de descargas, sin duda un número impresionante para un juego que ha tenido que luchar junto a otras propuestas como Splatoon o Fortnite. Pero bueno, para celebrar este logro se ha comunicado que todos los jugadores que inician sesión de aquí al 17 de junio recibirán 100 monedas dentro del juego. Platica con los demás qué te ha parecido Ninjala y si aún lo sigues jugando. Siguiendo con los juegos, fíjate que se ha confirmado que la legendaria saga TimeSplitters regresará en algún momento del futuro. Lo que pasa es que Deep Silver se ha dado a la tarea de crear un nuevo estudio para desarrollar la próxima entrega y lo más interesante de todo es que muchos miembros clave del estudio original trabajarán en el proyecto. Miembros que en su momento fueron integrantes de Rare y que claro, llegaron a participar en el desarrollo de GoldenEye y Perfect Dark. En la época de los 2000, la propuesta First Person Shooter de TimeSplitter consiguió a muchísimos fans debido a que se trataba de juegos con un gameplay infinitamente fino, construidos en base a niveles muy bien diseñados y sobre todo a su interesante argumento basado en los viajes en el tiempo. Por el momento, no hay ninguna fecha de lanzamiento ya que el proyecto acaba de iniciar. Y aunque bastante tarde, por fin se ha confirmado la llegada de Ni No Kuni 2 para Nintendo Switch. El juego original salió a la venta para PlayStation 4 y PC durante el 2018 y aunque tal vez ya nadie se acuerda de él, tenerlo en la consola de la gran nene es una oportunidad única de conocer uno de los juegos RPG más divertidos que se han creado últimamente. Esta versión estará disponible el próximo 17 de septiembre y contará con todo el contenido DLC adicional. En noticias más generales, hace poco se ha dado a conocer un nuevo estudio en donde se especifica que la industria de los videojuegos ha aumentado su alcance de manera impresionante en los últimos tiempos. Por ejemplo, en dicho estudio se menciona que existen 2.700 millones de jugadores a nivel mundial y que de esos, 500 millones se han unido a la industria desde el 2018. Además de que se estima que el valor total de esta industria está por encima de los 245 mil millones de euros. Pero eso no es todo, ya que las tendencias indican que para el 2023 se habrán sumado otros 400 millones de jugadores. ¿Qué te parece? En otra noticia, Capcom ha mencionado que están muy sorprendidos con el rendimiento que ha tenido Monster Hunter Rise. Según la compañía, esto se debe al sólido desempeño que ha logrado el juego en los mercados de Japón y Asia, aunque también mencionaron que están seguros que aún queda mucho margen de mejora en los mercados de Estados Unidos y Europa. Sin duda, esto es para llamar la atención ya que Monster Hunter World logró que la franquicia se masificara en todo el mundo. Algo que por el momento no está sucediendo con Monster Hunter Rise y eso que el título en muy poco tiempo alcanzó los 6 millones de unidades vendidas. Sin duda, números impresionantes. Pero, ¿será que la exclusividad con Nintendo Switch está frenando el éxito del juego? En Capcom mencionaron que se enfocarán en mejorar las ventas todavía más con el lanzamiento del juego en PC. Cuéntanos en la caja de comentarios si crees que Monster Hunter Rise puede llegar a igualar el éxito de Monster Hunter World. Por supuesto, no olvides opinar sobre las impresionantes ventas de Switch. ¿Crees que éstas se mantengan o piensas que terminarán por decaer un poco? Esto ha sido todo por ahora, nos vemos en la próxima.